La posibilidad de jugar contra Boca es única, para los jugadores, obviamente que también, para todos nosotros, la posibilidad de los jugadores de mostrarse, de compararse. Y bueno, la ilusión está, lo que sí, yo siempre dejo en claro con los jugadores, y nuestra realidad es primera C. Esto es un gran gusto que nos vamos a dar, una enorme posibilidad de poder enfrentar a Boca. Pero nuestra realidad es la primera C. Entonces sabemos que vamos a ir allá a hacer todo lo mejor posible que podamos, pero cuando tomemos el avión de vuelta, volvemos a nuestra realidad, que es el otro partido que vamos a enfrentar a Urquiza, que va primero. Me da la impresión que en una instancia de penales, deberían estar más presionados los jugadores de Boca que los funcionistas. A ver, el otro día, cuando fuimos a los penales, los junté en la mitad de la cancha, y dije, muchachos, cero presión nosotros, cero presión. A ver, es gimnasia el que está enfrente, es gimnasia el que puede quedar eliminado por excursionistas. A nosotros, mirá la gente, la gente ya está feliz. Yo lo único que les pido, vayan tranquilos, si ustedes van tranquilos son todos goles. Esta Copa Argentina motiva mucho más a los equipos chicos, y es entendible que los grandes no se motiven para Boca, que se va a motivar por jugar contra excursionistas, Boca se va a motivar para decir que juega contra Barcelona, pero no contra excursionistas. Para nosotros no, para nosotros y para todos los equipos del ascenso es una oportunidad casi única. Comparar a un hincha de Boca a un hincha excursionista. El otro día acá la gente cantaba que queríamos a Boca. Yo estaba sentado en el banco y queremos a Boca, y queremos a Boca, y qué Boca si estamos jugando con Argentino de Merlo. Pero la gente quiere a Boca, el hincha de Boca no está queriendo excursionistas. Es una cosa lógica. El protagonismo tiene que tomar Boca. Si Boca no logra manejar la pelota, no logra hacerse dueño, la pucha va a decir, como un equipo de primera seis, no le podemos entrar, no le podemos manejar la pelota. Vamos a ver cómo sale, vamos a ver cómo se desarrolla. Pero mi idea es esa. Después, obviamente, son los jugadores los que resuelven. Yo creo que nosotros, no sé si estamos a la altura o no, pero vamos a tratar de hacer un partido para tratar de ganarlo. Nosotros no vamos a hacer menos que ellos, salvando la distancia de lo que es Boca, nosotros vamos a ir allá a tratar de ganar. Todos los partidos de excursionistas tienen que salir a ganar por historia. Y bueno, este es un partido que todos lo quieren jugar y nosotros vamos a tratar de salir a ganarlo.